Coloca alcalde Pedro Landero primera piedra de techado en plaza pública del Poblado Tucta. Nacajuca, Tabasco, a 28 de noviembre de 2013. El presidente municipal Pedro Landero López, colocó la primera piedra del techado en plaza principal de Poblado Tucta que tendrá una inversión de 931.675 pesos reunidos en el Parque Central del Poblado. El delegado municipal Bonifacio Bernardo de la Cruz agradeció al alcalde por el interés que ha puesto en atender las necesidades del lugar, y recalcó que la cancha techada que beneficiará a niños, jóvenes y adultos. Ante la presencia de directores, coordinadores, regidores y pobladores de Tucta, Pedro Landero López colocó la primera piedra de lo que será la cancha techada, que beneficiará a todo el pueblo, para actividades recreativas, culturales, religiosas, deportivas y escolares. Pedro Landero López precisó que viene trabajando en unidad con todo su equipo de colaboradores, logrando aterrizar obras importantes a las comunidades de Nacajuca, pensando en el bien de la gente.